Santuario, pronto la sangre de los demonios habrá desaparecido de toda la creación. Serás el último de tu clase, por poco tiempo. Se acerca la muerte, Nevalem. ¡Promesas! No puedes contra la muerte. Lo estoy recargando. El final es inevitable. ¡No estoy listo! ¡Promesas! ¡Promesas! ¡No! 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 Estoy recargando. Terán, me hiró el poder de la muerte. Pero esa no es la única arma que poseo. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! He estado pensando y creo que tendría que cambiar de atuendo